Ah, mi primer día de clases. Fue una experiencia inolvidable, donde todos mis sentimientos se hicieron presentes al momento que pisé el primer cuadro de la escuela, del vitro piso de la escuela, donde deseaba con todo mi corazón, realmente con todo mi corazón, volver a mi casa. Buscar algo de comer, jugar un poco de videojuegos, no sé, algo común que haría un niño de mi edad, o eso creo. Independientemente, el lugar donde me encontraba era mágico, y no por usar magia real, sino por medio de instructores capacitados con conocimiento y formación que nos indicaba cosas desconocidas que en su momento no tenía idea de lo que me estaba perdiendo. Como era de esperarse, al principio de cada nuevo año escolar, se nos tenía que presentar al grupo. Cuáles son nuestros hobbies, y qué nos gustaría ser de grandes, y cosas de ese tipo de naturaleza. Pero había un problema conmigo. Yo era introvertido. La maestra, al verme paralizado, continuó que pasara el tiempo, me tranquilizó contando un chiste, del cual, todavía me acuerdo hasta la fecha, solo como si fuera ayer, me dijo. ¿Sabes cuál es el perfume de Superman? Por lo que, yo no tuve respuesta por lo mismo, y enseguida me contestó, su perfume. Y de ahí, supe y entendí que no hay que tener temor por los demás, ya que todos somos iguales. Gracias. 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 Gracias.